Hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía, un nuevo mes que iniciamos en nombre de Dios, el mes de octubre. Y empezamos el mes encomendándonos a Santa Teresa de Jesús. Hoy es su fiesta. Una mujer que hizo grandes cosas en el año 1622 y que su obra todavía permanece de pie en nuestra Iglesia a nivel mundial. Hoy también la Palabra de Dios nos habla de tener cuidado con rechazar a quienes hablan de Dios. Y por eso el riesgo de rechazarlos, porque de ello podemos entonces precisamente merecer una condena de rechazar el mensaje y la obra de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, activar la campanita y darle me gusta a la Santa Eucaristía. Bienvenidos. A ti levanto mis ojos, tú que habitas en los cielos, míralos, son los ojos de tu siervo. Alzó mis ojos a los montes, tu mirada a la inmensidad de los cielos que anuncian tu grandeza. Y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, y siento tu presencia. Gracias, Señor. Y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, y siento tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia, porque en el año 1622 dejó una gran obra, conventos en todo el mundo. Una obra que todavía se mantiene en pie. Nosotros en el Táchira, aquí en Venezuela, en esta diócesis, tenemos dos conventos, en donde hay mujeres alegres, sirviéndole al Señor en vida de estar alejada de las cosas del mundo. Por eso nos encomendamos a Santa Teresa, para que también nosotros, quienes estamos en el mundo, aparte de las situaciones, aparte de la apatía, del rechazo que provoca las cosas del mundo, a las cosas de Dios, podamos ser siempre alegres, como lo son estas mujeres, que viven encerradas en un convento, pero que viven alegres, porque oran y le sirven al Señor. Encomendamos también en esta Eucaristía la salud y pronta recuperación de José Ramírez, del Señor Saúl Briceño, y por el eterno descanso de José Gutiérrez, encomendamos su alma en esta Santa Eucaristía. Hermanos humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes, concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresa del Niño Jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Baruc. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos escuchado. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos sostinado en no escuchar su voz. Por eso, han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés su siervo el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor Dios reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 78 respondemos Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Los prodigios que han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego le dijo a los discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los escucha a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar, y perfección al acabar. Amén. El Evangelio de Jesús reprocha la indiferencia de un pueblo que no ha sido capaz de mirar la bondad de Dios a través de diversos signos de amor que fueron rechazados. Esta lectura sigue actual hoy en nuestros tiempos, porque en la sociedad que encontramos, que tenemos, la apatía a las cosas de Dios crece. Tanto en los niños, los jóvenes, adultos, personas incluso de la tercera edad, en muchos de ellos la apatía crece, la falta de escucha y el rechazo a la Iglesia sin tener en cuenta esto, que significa, en pocas palabras, rechazar a Cristo. Y fíjense en ustedes que lo que falta hoy en nuestra sociedad es precisamente conversión. En que la gente, sabiendo que hay cosas que se hacen y están mal ante los ojos de Dios, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay esa búsqueda de Dios. Al contrario, hay apatía, hay rechazo, no hay esa escucha a las cosas de Dios. Y fíjense ustedes entonces lo que nos va a decir luego la lectura del libro de Baruch. Esa lectura muestra a un pueblo que se está confesando ante Dios por todos los rechazos que han tenido ante las acciones y las obras de amor de Dios por ellos. Y fíjense que el pueblo al confesarse delante de Dios es un signo de madurez, un signo de que tienen una conciencia y que su conciencia les reprocha y les lleva a sentirse avergonzados por el pecado que cometen. Y saben que han fallado, que necesitan de esa misericordia, de ese amor de Dios y deben entonces después de una confesión, después de una madurez, necesitan entonces enmendar el camino de la obediencia para alcanzar lo que a él le agrada y así disfrutar de las dulzuras del amor de Dios. Y fíjense hermanos, lo que nos dice entonces el Evangelio ante el rechazo, ante la apatía, ante la indiferencia de las cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Dice Jesús, el que los escucha a ustedes a mí me escucha. ¿En quién tenemos nosotros apatía? ¿En los sacerdotes? ¿En los hombres de buena voluntad? ¿En aquellos hombres, mujeres, amigos de buen corazón que quieren enseñarnos, corregirnos y llevarnos por el camino del bien con la ayuda de Dios? Y entonces dice el Señor, el que los escucha a ustedes a mí me escucha. Cuando nosotros enseñamos, hablamos en nombre de Dios de las cosas buenas de Dios estamos hablando en nombre de Dios y el que nos escucha a nosotros está escuchando al Hijo de Dios. Por eso, padre, madre de familia, que de seguro a lo mejor no le ha enseñado correctamente las cosas, el deber ser a sus hijos, no está dejando, no está haciendo que sus hijos escuchen la voz de Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios para hablar a la sociedad. Y luego dice, también el que los rechaza a ustedes, el que rechaza su buen consejo, el que rechaza nuestras buenas enseñanzas, dice el Evangelio, a mí también me rechazan, rechazan a Jesús. y el que me rechaza a mí, es decir, el que rechaza directamente las obras hechas, realizadas por Jesús en nuestra sociedad, está rechazando al Padre. ¿Cuánto rechazo hemos tenido a las cosas de Dios? Hoy, hermanos, es el momento para recibir, para encarnar las obras de Dios, encarnar la palabra de Dios y al hablar en nombre de Dios, haremos que la voz de Dios se escuche en todas partes, la reciban o no la reciban, pero lo importante es que nosotros no dejemos de prestar nuestra voz a hablar, a comunicar, a enseñar, a corregir las cosas que son agradables ante los ojos de Dios. Es necesario, como manifiesta el Salmo responsorial, que podamos ser condescendientes también con nuestra sociedad que se corrompe y que pierde el valor de lo sagrado. nos toca como el salmista implorar socórrenos Dios Salvador nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús, oremos, queridos hermanos, por las necesidades de nuestra Iglesia. Pidamos a Dios por la Iglesia que en estos tiempos muchos de sus miembros rechazamos, no escuchamos, tenemos esa apatía ante las cosas de Dios para que como discípulos, como servidores de Dios, podamos entonces llenarnos de amor, llenarnos de gratitud ante las cosas que Dios tiene para nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por todos nosotros. Pedimos al Señor para que nos socorra ante nuestras rebeldías, ante nuestra apatía, ante nuestra falta de escucha y rechazo a la Iglesia, para que en todo momento ese amor y esa misericordia de Dios pueda también en nosotros mostrarse como un signo de conversión, de arrepentimiento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. pedimos al Señor por todas y cada una de nuestras necesidades y nuestras intenciones, por los jóvenes que muy fácilmente tienen tantas distracciones para estar lejos de Dios, por los adultos, por quienes aprovechan sus vidas para para dedicarlas a un vicio, al pecado, para que encuentren en el Señor esa sabiduría y se den cuenta que el amor de Dios sobrepasa cualquiera de las cosas materiales que puedan distraernos de las cosas de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas. Tú eres bueno y misericordioso, libres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentaremos ahora el pan y el vino y junto a ese pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh, Jesús, divino tesoro allí estás, allí estás, vivo solo en el altar. Oran, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al reconocerte, admirable Señor, por las maravillas realizadas en Santa Teresa del Niño Jesús, suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como su vida te fue agradable, también aceptes el homenaje de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagran a Cristo, celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y la resurrección, familiares, amigos, conocidos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro, de José Gutiérrez. Y también ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por ti, Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo, la sangre de Cristo, usted guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos, felices los que lo buscan. que no pueden comulgar, repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por la creación que la ha puesto a nuestra disposición para emplearla en su nombre y prestarla al servicio de los demás. Damos gracias a Dios porque su amor es infinito, su misericordia es eterna ante nuestro rechazo, ante nuestra indiferencia, ante la falta de escucha de su mensaje. Demos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Gracias. Y decimos todos gracias, Señor, gracias. Gracias. María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santa Teresa del niño Jesús, ruega por nosotros. Beato José José Luis Hernández, José Luis Hernández, ruega por nosotros. Estamos agradecidos por tantas obras y tantas bendiciones que Dios ha impartido sobre nuestra comunidad parroquial y sobre todos ustedes. Ya pronto estaremos comenzando los trabajos de remodelación en el altar de nuestra parroquia. y gracias al granito de arena de nuestros feligreses y de muchos de ustedes que irán hacer llegar para que podamos embellecer este bonito templo. Hace unos días atrás teníamos la visita de un arquitecto porque va a levantarnos un proyecto para la remodelación de nuestra iglesia. Nuestra parroquia es la iglesia más pequeña en estructura de nuestra ciudad y queremos sobre el techo ampliarla para colocar una placa y colocar unos salones para que los niños puedan recibir su catequesis. Ampliar un poco más el templo hacia las afueras eliminar pues unas oficinas para colocarlas aquí atrás del templo que las tenemos ahí en la sacristía. Son proyectos son los sueños de nuestra feligresía de nosotros de poner este templo bien bonito para la gloria de Dios. Así que una vez más acudimos a su generosidad aquí en nuestra parroquia estamos llevando a cabo el mensual de Dios familiar y a la familia se les entrega una especie de un cartoncito y mensualmente digamos el líder del hogar tiene que pedir a cada miembro de la familia una colaboración un granito de arena se suma y mensualmente esa ayuda se trae en nuestra parroquia es como lo que nosotros hoy conocemos también como el diezmo que no solamente lo dan nuestros hermanos separados sino es una iniciativa de la iglesia católica y que la hemos perdido y el diezmo es dar la décima parte de lo que Dios me da en el trabajo dárselo a la iglesia para las diversas necesidades así que le dejamos allí esa propuesta para que usted también pueda formar parte de ayudar de colaborar con el mensual de Dios familiar oremos el sacramento que recibimos señor encienda en nosotros el poder del amor con que santa Teresa del niño Jesús se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la alegría del señor es nuestra fuerza podemos ir en paz democracias a Dios democracias al señor democracias democracias al señor democracias al señor democracias 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 al señor que Dios te bendiga nos todo que Dios Gracias.